La siguiente información importante porque el Tribunal Supremo Electoral garantiza paridad de género y alternancia en listas de candidatos para las elecciones en octubre. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Chocchi, en conferencia de prensa informó, hacia la plena, tras un debate decidió dejar sin efecto la modificación del artículo 35 del reglamento de las elecciones generales referido a la equidad de género. Manifestar que después de un análisis entre todos se ha determinado mantener el reglamento sin ninguna modificación que quizá ha sido como cierta confusión para las organizaciones políticas. Chocchi explicó que tras la sugerencia del vocal y del Fonso Mamani en sentido de que se elimine el inciso A del artículo 35 del reglamento de elecciones referido a la equidad de género en las listas de senadores, presentó una carta de decidencia porque consideró que esta modificación no garantizaba los principios de paridad y alternancia en la lista de candidaturas a nivel departamental y nacional. Está el sistema, está el reglamento, no se está modificando y esto es el aliento para las organizaciones políticas de que...